¿En qué se fijan primero ustedes cuando ven a una audiovisión latina? Sí, sí. Chicos coreanos. ¡Añón! Hola, mis chicas y chicos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video aquí en mi canal con tu coreana favorita. Por si no me conoces y estás en este canal por primera vez, yo soy Hanna, soy de Corea del Sur y hago videos en español. Espero que te puedas suscribir aquí en mi canal para que yo pueda ser tu coreana favorita. Bueno, el día de hoy me encuentro en otro lugar, otro ambiente con unas personitas muy, muy especiales. Sí, fue muy difícil de juntar a todos estos chicos hoy para poder platicar juntos y para poder contarles muchas cositas. De hecho, hace unos días yo les pedí por mi Instagram. Por si no me siguen, me pueden encontrar como Hanna Coreana por ahí. Les pedí que me dejaran algunas preguntitas, algunas cosas que quieran saber sobre los chicos. El día de hoy vamos a estar resolviendo todas sus dudas y preguntas sobre los chicos coreanos. Entonces, vamos a empezar y antes de eso vamos a hacer una presentación, ¿no? Chagis, hogechakke. Hola, me llamo Unze. Hola, me llamo Unze. Hola, me llamo Unze. Hola, me llamo Unze. Me llamo Unze. Me llamo Unze. Me llamo Unze. Es el chico más joven de aquí y el más alto. Hola, amigo. Me llamo Ivan. Me llamo Iván. Me llamo Iván. Iván. Hola. Me llamo Kujáol. Soy tu papácito. Un gusto conocerte. Que durante este video voy a estar como que hablando un poquito de coreano, pero no se preocupen que les voy a estar traduciendo todo. Primero vamos a empezar con algo suavecito. Muy suave, suavecito. Dale, dale. Como es algo ideal, Isangyong es 어떻게 되시는지, garante. ¿Dale? 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 Yo, 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 yo. ¿Dale? ¿Dale? Smiles like sunshine. Que tiene una sonrisa muy bonita. ¿Dale? 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 Esa es una mamá que tiene un buen cuerpo y todo, pero me gusta la música, entonces una persona que puede compartir tus gustos. Ah, ¿te gusta mucho la música latina? Sí, sí. ¿Esta es una latina? Una latina no importa. Ah, cualquier persona, pero que comparta los gustos músicos y que tenga buen cuerpo. La segunda pregunta es ¿en qué se fijan primero ustedes cuando ven a una, perdón, una chica? ¿Dale? 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 ¿Qué es el cabello? ¿Qué es el cabello? ¿Qué es el cabello? ¿Qué es el cabello? El cabello es muy largo ¿Como es la cabello? Es decir, ¿qué es la cabello? La línea hasta la larga ¿Concepto si es muy grande? ¿Como es el cabello? ¿Como es el cabello? ¿Como es el cabello? ¿Como es el cabello? Pero también importante es el personaje Pero veo por primera vez La línea ¿Qué pasa si la línea es perfecta Pero personalidad es horrible? Entonces no Ah ok, muy importante personalidad Por favor chicos ¿Como son en una relación amorosa? ¿Señor? 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 ¿Como son en una relación amorosa? El es muy detallista, muy sensible y se ve, se nota no? No, 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 no. No, no, no. Para mí la nacionalidad no es importante. No importa. Una mamacita hermosa está bien, pero en este caso sí hablo español. Claro, claro. Tú hablas el español. Sí. Pero si yo no puedo hacer español, me parece muy difícil. Claro. Sí. Porque cuando yo fui a México, me encontré, pero cuando yo le escucho el español, siempre me preocupes. Es una cosa muy difícil. Tienes que trabajar, pero tienes que ir. No importa la nacionalidad, pero es porque él habla español, domina el español. Pero en caso de que él no hablara el español sería un poco diferente. Porque imagínense ustedes. Yo sí pienso que el idioma es bastante importante en una relación. Sí. 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 Me preocupa mucho la nacionalidad, tanto, pero... '. Antes, en consecuencias, me encantan mucho, pero... No, 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 no. Sí. ¿Qué? Antes, ¿qué? No, no, no. Nada. Te estoy difamando. No, no. No me importa la nacionalidad. No me importa la persona. Que sea, que sea, que sea, que sea, que sea. bueno de conclusión me pregunta me voltearon el pastel a ver ahora sí regresamos después de un breve descanso ahora con ese momento ahora con gero en el poner si se fijan en lo material yo sí sí antes sin yo antes de ser antes no pero 지금은 y le mandan en el horon han voto en gato también cuando cada vez que avanza la edad no digo que cada vez que aumenta uno de edad tiene que fijarse también en esos aspectos no económicos no siempre es malo fijarse en eso entonces él en su caso sí sí te fijas en su caso sí sí te fijas pero yo creo que ese tipo de vida es más importante para él es muy importante la capacidad de esa persona más que lo material que tiene porque puedes tener dinero pero al día siguiente de repente ya no tienes dinero entonces lo que más se fija es a futuro 돈도 돈이네 좀 열심히 살면 어차피 돈이 모이기 때문에 열심히 하면 굶어죽진 no tan importante esa es la edad en una relación alquilo originas capital de gracia guión o 이용o anizo aguión 舞 know te tiro mayores escúchen espúchen a poco co más a bien ‑‑ GENUE compose a cô ¿Opa? Lo vale. Yo, pero no me he puesto, pero no me he puesto. Y no me he puesto. Pero no me he puesto. Pero yo, en el tiempo, no me he puesto. Lo que he puesto, es un problema. Es algo que me he visto desde el ayer. Muy interesante. Si no me he puesto a la vida, tengo un amigo que una hija y una mujer. Y me he puesto a alguien. Muy importante. Porque cuando tienes un relación, no puede salir ya con tus amigos o con tus amigas del otro género así con libertad se molestan de eso porque me gusta mucho esa persona porque yo necesito mi tiempo libre 그래야 자기도 그렇게 될 수 있으니까 질투만 알 것 같긴 해요 근데 그걸 못하게 할 것 같아요? 하지 말라 이렇게는 못할 것 같아 그냥 나는 되고 너는 안돼 이런 걸 싫어 그러니까 너 할 거면 나도 할 거야 이런 말인데 너가 이렇게 남사친 만나고 할 거면 나도 여사친 만나야 되는 거고 근데 그런 애들이 있더라고요 자긴 그렇게 만나면서 너는 하지마 이런 애들 저는 그런 걸 싫어 그건 좀 이기적이죠? obviamente sí tendría celos sí sentiría estaría celoso pero no hay problema de que salga con amigos pero que no le exija como que tú no puedes salir con amigas pero yo sí como que quiere que sea igual para ambos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? pero he seleccionado algunas? he seleccionado algunas más interesantes espero que les haya gustado mucho mucho este video de tu coreana favorita conmigo y con estos chicos 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 guapos espectaculares interesantes divertidos ajá entonces nos vamos a despedir de ustedes aquí hoy y sí nos vemos muy muy pronto en mi próximo video cuídense mucho y los quiero 그럼 안녕 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 chao chao